El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León se reunió con los síndicos con el fin de definir las fechas que le corresponden a cada distrito. Estos eventos deportivos iniciarán el 10 y 11 de marzo en Barú, específicamente en la comunidad de San Salvador. Para el 31 de marzo y 1 de abril le corresponderá el turno a Páramo, el 28 y 29 de ese mismo mes a Rivas, el 12 y 13 de mayo a Río Nuevo, el 26 y 27 de mayo en Platanares y el 23 y 24 de junio en San Pedro. Mientras que el 28 y 29 de julio serán en Daniel Flores, el 25 y 26 de agosto en el Distrito General. En el caso de Pejibaya le corresponderá los días 22 y 23 de septiembre, el 3 y 4 de noviembre en el Distrito de San Ciro del General, en la comunidad de San Andrés. El 24 y 25 de noviembre en el Distrito de Cajón, la final de las distritales serán el 8 y 9 de noviembre en el Polideportivo. En estos eventos se participan diferentes disciplinas como fútbol infantil, femenino y masculino, concurso de comidas tradicionales, pintura en niños, caminata y más.